A Miguel Grau, de su amigo Beto Serquén, la voz de L.D. Oye mi hermano peruano, te vengo yo a cantar una melodía sabrosa y la tienes que bailar. Es una canción a Grau, nuestro héroe nacional, un hombre de gran coraje, que se entregó a nuestro mar. Arriba a Don Miguel Grau, que viva, que viva Grau, y nuestro gran mar peruano, rico en biodiversidad. Que viva Don Miguel Grau, y que viva nuestro mar, que nos dio la anchoveta, el yuyo y también la sal. A Miguel Grau, 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 a Miguel Grau. Yo te vivo, yo te vivo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para un lado, para el otro, Enseñame que tú sabes mediano Para un lado, para el otro Enseñame que tú sabes mediano Oh gran caballero Con mucho valor Demostraste a todos Tu amor al Perú Caballero de los mares Hoy vengo a cantar Y rendirle un tributo A tu heroicidad Y rendirle un tributo Y rendirle un tributo